el día 21 de marzo del 2013 sufrí una caída de distinto nivel de acá del de arriba del marcador electrónico que está acá atrás mío se dio la casualidad de que se dio una plancha el arnés me lo solté por un segundo y caí de 9 metros 75 de altura con un politraumatismo lesiones sínfisis hueso ilíaco fémur antebrazos el radio y cambio cambio todo desde que me asienté estuvieron conmigo y ayudándome en todo sentido me ayudaron económicamente psicológicamente puede ser no sé porque igual sentí el apoyo de cuando me operaron ahí estaban a mi mujer no la dejaron nunca sola desde ese momento empezamos a trabajar de manera mucho más cercana a la mutual trabajamos en un proyecto de trabajo de altura directamente con la mutual de puerto mono y seguimos a mauricio durante todo su recuperación de todo el tratamiento posteriormente eso se incorporó como cualquier trabajador en oficina estuvo así ocho meses seis ocho meses hasta que ya está en condiciones y el mismo quiso volver a terreno nuestro trabajo tiene que ver mucho con el tema de altura eso significa también grandes riesgos entonces una tener la capacitación de la gente en sí en terreno y dos hacerles saber también que parte de la seguridad tiene que ver con lo que ellos perciben que de parte nuestra tiene que ser las capacitaciones la entrega de implementos de seguridad la experiencia de la constructora ha refleja un adecuado proceso de reinserción sociolaboral esta no sólo demostró su constante compromiso en el proceso de rehabilitación del trabajador sino además su compromiso en generar una oportunidad laboral de acuerdo a las nuevas capacidades del trabajador y de impregnar a toda la empresa con una cultura inclusiva para mí una de las cosas más importantes es poder demostrar demostrar a las empresas de que si se puede trabajar de esta forma de que si bien es muy importante la producción los márgenes etcétera también si hay cabida y si se puede trabajar de la mano con los trabajadores apoyarlos y apoyarlos a ellos y a la familia y